Es parte del pómulo y de la mandíbula superior de un homínido que vivió en la sierra de Atapuerca hace más de un millón de años. Apareció el 30 de junio encima del elefante, dos metros por debajo de una mandíbula descubierta en 2007, datada entre 1,1 y 1,3 millones de años. Lo lógico y lo razonable es pensar primero que es más antiguo que esa mandíbula y segundo que 1,4 tampoco es una cifra exagerada. Este descubrimiento probablemente nos ayuda a conocer la especie que socializó Europa, que va a obligar a reescribir el libro de la evolución humana. Su antigüedad se analizará ahora en el laboratorio y tendremos que esperar un año para conocer los resultados. Seremos el centro de atención de la comunidad científica sobre una de las cuestiones más importantes, más interesantes de la evolución humana, que es el origen de una cara como la que tenemos nosotros. La mandíbula hallada en 2007 presentaba un rasgo moderno, alejado de un rostro parecido al de un simio. El análisis de este nuevo hallazgo puede aclarar ahora quiénes fueron los primeros humanos europeos y a qué especie pertenecieron. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy Objetivo Planeta se ha venido al yacimiento de Atapuerca para intentar ver más de cerca, conocer mejor la importancia del último hallazgo en este yacimiento, uno de los más relevantes, según dicen los científicos, de los últimos años. Es un fragmento de un maxilar de lo que podrían ser los primeros homínidos europeos hace en torno 1.400.000 años. Para saber más de todo esto buscamos, como siempre, a los científicos. Por ejemplo, María Martínón Torres. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, pues encantada. María es médico, paleoantropóloga y además directora del CENIE, el Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana. Y además estuvo muy cerca de ese descubrimiento. Gradúamelo para que lo entendamos todos. De 0 a 10, ¿cuán importante es este maxilar? De 0 a 10 yo diría 100. Es decir, no estamos hablando de un sobresaliente. Es una matrícula de honor en un lugar en el que vamos a decir que la normalidad, lo extraordinario, se ha convertido en lo normal. O sea, que destacar sobre ese nivel de abundancia de este lugar es extraordinario, pero lo es. Estamos hablando de prehistoria que hace historia. ¿Y por qué es tan importante una cara, María? Porque es que parece que, en fin, que habéis encontrado un montón de cosas aquí. ¿Por qué una cara o un fragmento de la cara es tan importante? Yo diría que por dos razones. Una de ellas es que no los hay. Estamos hablando de encontrar fragmentos de una cara, de un rostro de hace casi 1,4 millones de años aproximadamente. Y no existe registro fósil en Europa, en todo el mundo, de ese periodo, en Europa en particular, de esa antigüedad. Y después, porque yo creo que la cara es ese primer espejo en el que uno se encuentra y nos va a permitir ahondar en qué momento surgió ese homínido en el que al mirarlo nos reconoceríamos a nosotros mismos. Es la cara quizá la parte más humana, el primer encuentro, ese espejo del alma, de esa humanidad. Por eso es tan importante. Qué bueno. He oído Arzuaga decir también que técnicamente, vamos si quieres acercándonos, que técnicamente la cara es muy difícil de encontrar porque es muy porosa. Están los alveolos, es un hueso muy frágil que se disuelve enseguida. Exactamente. La cara es una de las partes más frágiles de encontrar en el registro fósil porque sí, está con unas paredes de hueso muy finas, muy delgadas, que es muy difícil que se conserven. Pero además toda esta cara está neumatizada, está llena de aire, está llena de los senos maxilares, senos frontales. O sea que en realidad nuestra cara, pues sí, es aire y por lo tanto es tan frágil y tan difícil de encontrar, sobre todo cuando tiene sobre ella el peso de cientos, de miles de años de sedimento, con más razón. María, yo veo en esta imagen, puedo reconocer el alveolo donde había un diente, qué sé yo, una cosa así. Lo demás no entiendo nada. ¿Qué parte del maxilar o de la cara es esa? Pues mira, se ha encontrado por ahora el fragmento de un lado izquierdo de la cara de este homínido y conserva partes importantes y con mucha información. Conserva parte de la órbita, donde estaría el ojo, conserva parte del maxilar, del hueso, lo que conocemos como el pómulo. Conserva incluso el borde y un poco del suelo de la apertura nasal, de la nariz, donde estaría aquí. Y luego, como comentas, pues también la parte donde se podrían insertar algunos de los dientes. Ahora, esta región es muy informativa porque es realmente el aspecto que nos puede dar la información sobre a quién se parece este homínido. O sea que será un poco más fácil reconstruirla de alguna manera, ¿no? ¿Y qué cara aparecerá? Pues mira, todavía es muy pronto porque realmente los hallazgos sí parece que se hacen en un día, aunque realmente obedece al trabajo de décadas, ¿no? Poder encontrarte un fósil. Pero ahora viene el estudio y el estudio de un fósil puede llevar años y se continuará y se seguirá avanzando. Pero lo que sí podemos ver de principio es que, bueno, quizá esta cara se parezca más a caras que ya conocíamos aquí en Atapuerca, como puede ser en el caso de Homo antecesor, también encontrado en Atapuerca, donde se encontró la primera evidencia de una cara como la nuestra. Estas caras gráciles y planas, ¿no? Y diferente de esas caras más masivas que encontramos alrededor del mismo periodo en África, por ejemplo, ¿no? En Olomo erectus africano. O luego en Neandertal también. Exactamente. Los Neandertales tienen unas caras también muy especializadas, muy diferentes, pero muy masivas. Nosotros somos de alguna manera como el homínido sin cara, ¿no? Con esta parte realmente como muy hundida. Y las primeras evidencias más antiguas de un rostro como el nuestro realmente las tenemos en Atapuerca y ahora, gracias a este fósil, podremos indagar en qué momento surge esta morfología. Bueno, y el sapiens convivió con otros homos. ¿Por qué hemos quedado solo nosotros? ¿Hay alguna teoría que podamos...? Mira, muchas. Es una pregunta difícil de contestar. Yo personalmente creo que somos los únicos que quedamos porque somos una especie con una capacidad de adaptación a ambientes tan diferentes, a estrategias vitales tan dispares que, no sé, que lo ocupamos todo. Que realmente me parece difícil imaginar que dejáramos espacio para otra especie, dada nuestra gran versatilidad y nuestra flexibilidad. Bueno, y aparte de Atapuerca, ¿dónde más hay restos humanos en Europa en este nivel de riqueza? En ningún sitio. Atapuerca. Bueno, tenemos el yacimiento de Orce, que es un yacimiento excepcional, y allí se han encontrado en Granada un diente de leche, también alrededor de estas cronologías, 1,4, pero en realidad, bueno, esto es una historia, voy a decir que Atapuerca es un lugar como una encicopedia de la evolución humana en la que, bueno, estamos añadiendo hacia atrás capítulos que antes no se sabía que existían. ¿Y por qué había tal asentamiento aquí? ¿Qué tenía este sitio que ha habido siempre homínidos y luego humanos? Vamos humanos, luego sapiens como hasta nuestros días. Sí, realmente tenemos todo el registro de todas las especies, desde que hay humanos en Europa, que ahora sabemos que por lo menos hace 1,4 millones de años de antigüedad hasta la actualidad, realmente tenemos todo ese repertorio, ese álbum de familia está completo, y se dan muchas circunstancias. Por una parte, es un sistema cárstico de cuevas, que generalmente es muy propicio a conservar todos los restos, a atrapar las evidencias de los humanos y de los homínidos que hubiera, de los animales, de la industria, y después esto era un lugar estratégico desde el punto de vista biogeográfico y ambiental. Es un corredor natural, un paso natural de migraciones, de fauna, que al final los homínidos saben dónde se asientan, y además con acceso a agua, un lugar de mucha riqueza. Muchas condiciones. Sí. Total, que eso es la envidia de muchos colegas por todo el mundo. Yo no diría envidia porque todos trabajamos al final con la misma ilusión que es conocer y comprender, pero yo espero que sí, que por lo menos sea un estímulo y una ilusión de que merece la pena soñar que se pueden encontrar cosas tan improbables como homínidos de esta antigüedad. Bueno, vamos a hablar con las personas que encontraron físicamente. Sí, tenemos la oportunidad aquí, porque aquí tenemos, por ejemplo, esta Rosa, que es la coordinadora de este yacimiento, lleva aquí trabajando muchos años y yo creo que es una oportunidad excepcional. Muy bien. Bueno, pues estamos aquí en el fondo de la Sima del Elefante, que es la excavación donde se ha encontrado este maxilar. Y estamos con Rosa Huguet, que es arqueóloga, que lleva unos añitos coordinando la excavación en esta Sima del Elefante y que fue la que por primera vez reconoció que aquello no era el hueso de un cerdo, digamos, ¿no? Rosa, ¿cómo fue de emocionante aquel momento? Bueno, buenos días. Fue emocionante, fue emocionante y un poco inquietante incluso, porque no es algo que te esperas. Sima del Elefante en el 2007 salió una mandíbula, que ya no se esperaba, pero salió... Aquí un poco más arriba, ¿no? Un poco más arriba, prácticamente tres metros más arriba, en el nivel 9. Tres metros que son como 200.000 años anteriores. Bueno, eso es difícil de calcular, porque depende de la tasa de sedimentación. Digamos, podemos tener sedimento que entra muy rápido y que a lo mejor en 30 años te ha entrado, o sedimento que entra más lento y entonces puede estar un periodo de 50.000, 100.000, eso depende. Bueno, el caso es que tú de pronto estabais sacando piedra tras piedra y restos de animales y de pronto... Sí, en realidad habíamos empezado a excavar una zona del yacimiento que hasta ahora no se había podido excavar, porque tiene una fuerte pendiente y ahí estaba el crear excavando y apareció, bueno, me mostró un fragmento de hueso que estaba muy sucio con arcilla y yo vi ahí unos alveolos muy raros, o sea que el sitio donde van incrustados los dientes, que en ese caso no había dientes, muy grandes, muy raros. Mi especialidad es zooarqueología y entonces me identifico... Zooarqueología, es decir, que tú identificas rápido restos de animales. Claro, digamos que debería saber identificar bien los restos de animales y entonces ahí dije, uf, esto, le dije, límpialo un poquito, lo limpió, estuvimos dando vueltas, yo en ese momento llamé a una compañera, Palmira Saladie, que también es zooarqueóloga, lo estuvimos mirando. ¿Y tenías un poco de vértigo, no? Claro, yo hubo un momento aquí que les dije, es que no me atrevo a decir lo que estoy pensando. Eso lo dije de tal cual porque era verdad, porque era decir, ostras, que aquí cuando dices eso, claro, estallas en alegría pero al mismo tiempo hay que ser cauto. Claro, madre mía, imagino el vértigo de anunciar una cosa así al mundo. Bueno, pero aquí había primates, vivían en aquella, estamos hablando de un millón cuatrocientos mil años, una cosa así, ¿había primates que te puedan confundir, restos que pudieran parecer promínidos? Bueno, había primates aquí, en el elefante concretamente hemos encontrado macaco, pero es un primate mucho más pequeño. En realidad en ese caso la confusión o la duda podía ser más, en un momento dado, hacia un oso, por ejemplo, por una cuestión de tamaño, porque el fragmento que teníamos, luego habéis visto que el fragmento ha ido creciendo, han ido apareciendo más fragmentos, pero el primer fragmento era muy pequeño. Y entonces ahí, antes de irte directamente a ese homínido, claro, vas por tamaño y por morfología, más o menos lo que podría ser, pero luego lo vas descartando y cada vez acabábamos en el mismo sitio. Que era un homínido. Que era un homínido. Pero no sabéis todavía, Rosa, no le habéis puesto apellido al homínido, ¿no? No, bueno, a ponerle apellido corresponde a los paleoantropólogos del equipo, no, en este caso, digamos, a los arqueólogos... Bueno, pero es decir, a Tapuerca no le ha puesto todavía apellido. No, porque eso necesita un estudio, o sea, nosotros lo que hemos hecho es aparecer el fósil, hemos presentado el fósil y ahora falta estudiarlo, la parte del apellido y la parte también de la tafonomía, o sea, de las modificaciones que pueda tener ese hueso desde que murió ese homínido hasta que lo hemos recuperado. Y veo que seguís excavando en esa zona, con lo cual, ¿tú crees que cabe la posibilidad de que donde cayó el cráneo del que queda una parte tan frágil, como nos ha contado María, ¿no?, que es el rostro, la cara, pues pueda parecer una cadera, un fémur, qué sé yo, algo más sólido? La posibilidad está abierta totalmente, porque además estamos en la parte más alta de este nivel, con lo cual tenemos todavía dos metros de ese nivel y eso puede pasar sin ninguna duda, sin ningún problema, además, sí, sí, es totalmente fácil que pase. Pues ojalá. Bueno, vamos a, preséntame a Edgar, que fue quien físicamente encontró ese maxilar. Vamos a ver a Edgar. Hola, Edgar. Hola, buenas. Edgar Tellez es otra pieza importante en este puzzle. Edgar, que es investigador del CENIE, fue quien, Edgar, por favor, dime exactamente dónde descubriste eso. Pues mira, fue justo en este cuadro, que es el cuadro K29, estamos en el nivel 7, y concretamente en este punto, de ahí. Tú picas, de pronto sale un trozo que para mí sería un trozo de piedra, y te das cuenta de pronto que ahí hay algo muy importante. Bueno, es verdad que ves que hay un fragmento de un hueso, lo que pasa que, como ha dicho antes Rosa Huguet, pues yo no soy experto en paleotropología, entonces, bueno, lo que sí ocurrió es que yo se lo di a ella, y ella fue la que dijo, esto hay que limpiarlo porque podría ser... Ya, pero, 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 las emociones, háblame de las emociones. Pues, primero, muchísima cautela, muchísima cautela, porque es que de primeras no puede saber lo que es, o sea, yo no sé lo que es. Y cuando, por ejemplo, vi la cara de Rosa, que ella sí que es experta, y que una persona con la trayectoria que tiene ella, diga, quizá deberíamos empezar a plantearnos qué es lo que no queremos decir, ahí es cuando ya empiezas a tener la sensación de aquí está pasando algo y hay que empezar a ser conscientes de ello. Madre mía, y de alguna forma, Edgar, a ti es como si te hubiera tocado la lotería, porque en realidad a todos los investigadores, como tú, en tu caso del CNIE, pero hay otros de tu edad, ¿no?, gente que venís aquí apasionada por esto, pues realmente encontrar algo así es una vez en muchas, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. También te diré que es fruto de la casualidad, exactamente, porque aquí pasa mucha gente, en cada campaña somos cientos de personas casi, y es fruto de la casualidad absoluta. También es fruto del trabajo en colaboración, porque tiene una trayectoria muy amplia, y bueno, pues es que yo justo estaba aquí, podía haber sido otra persona, pero sí, podríamos decir que es un poco una lotería. De hecho, cualquiera de vosotros, cualquiera de tus muchos compañeros, puede encontrar más fragmentos del mismo ejemplo. Podría ser, sí, sí. De hecho, pues estamos aquí ahora mi compañera Olaya y yo, y seguimos bajando, esto se tiene que seguir trabajando. O sea, a ver, esto es sedimento, pero todo esto que baja así es roca ya, madre, ¿no? ¿O sigue siendo sedimento? Sigue siendo sedimento, sigue siendo parte del nivel 7, que es el que estamos cavando. Esto es un paquete de arcillas, que lo que tenemos que hacer es eliminarlo, básicamente ir bajando poco a poco y encontrar este otro, que sí que parece una roca. Pero no lo es. No lo es, no lo es. O sea, que os queda aquí para generaciones, o tus nietos a lo mejor todavía estarán aquí. Bueno, no sé si esto es heredado o qué, pero espero estar aquí bastante tiempo, sí. Y acabar el yacimiento, que al final el objetivo es ese, es estar aquí y trabajar en un conjunto. Muy bien, pues oye, gracias. Nada, a vosotros. Y enhorabuena. A todos, a todos, a ti, a todos. A todo el equipo. A todo el equipo, gracias. Bueno, María, una de las cosas difíciles en este trabajo vuestro es conectar el pasado, nuestro pasado, especialmente cuando está en remoto, con nuestra realidad, que es lo que haces en este libro. Homo imperfectus. ¿Por qué seguimos enfermando a pesar de la evolución? A ver, ¿qué nos cuentas aquí, María? Pues precisamente esa es la idea, saber que muchas de las cosas que nos suceden en la actualidad, sobre todo yo creo que esos rincones más oscuros de los que no se habla de nuestra especie, cuando solo queremos destacar el éxito y todo lo positivo y todos nuestros triunfos en el mundo de hoy, pues es cómo, a pesar de esa evolución, seguimos enfermando. ¿Significa eso que estamos mal hechos? ¿Significa eso que la evolución es una chapuza? ¿Y cuál es la respuesta? Pues lo que diría de alguna manera, aunque parezca una contradicción, es que seguimos enfermando porque somos una especie que se lo puede permitir. Es decir, una especie social que se ha volcado, sobre todo en el apoyo los unos a los otros, que a través del conocimiento combate los riesgos de su tiempo y de alguna manera consigue domesticar esos problemas o esos retos que en otro momento hubieran significado la muerte. Y el problema es quizá precisamente que nos adaptamos demasiado deprisa. Pues digamos que el problema sí es un desajuste de tiempos, pero en este caso que hemos cambiado el mundo y las rutinas y nuestro día a día y las civilizaciones, el mundo en el que nos originamos, muchísimo más rápido de lo que nuestra biología es capaz de soportar. En realidad somos el mismo homínido que surgió en África hace 200, 300.000 años, pero en un mundo radicalmente diferente. Un homínido que vivía al aire libre, con una vida mucho más demandante en sentido de ejercicio físico, cazador, después cazador-recolector, y ahora un mundo civilizado, sedentario, en el que apenas estamos al aire libre. Y ese desajuste entre el estilo de vida y el homínido que todavía somos produce muchas de las enfermedades de las que a día de hoy se muere. Es decir, cuadros, cardiopatías isquémicas, infartos, incluso la ansiedad podríamos hablar. ¿Somos demasiado longevos entonces? Somos longevos, sí. No sé si demasiado, pero desde luego mucho más longevos de lo que nos correspondería, por decirlo de alguna manera, como primate que somos. O sea, realmente vivimos hasta casi 40 años más de lo que viviría un chimpancé, pero es una longevidad que también habla mucho de nosotros. Sí es una longevidad que lleva asociados cuadros, enfermedades de edades avanzadas, como pueden ser cuadros degenerativos, demencias, cáncer. Pero es una longevidad particular, porque hemos aumentado los años no en que somos reproductivos, sino precisamente ese periodo en el que ya no tenemos niños, pero jugamos un papel fundamental en ayudar a sacar adelante a las crías, a los hijos, a los hijos. Eso que llamas la hipótesis de la abuela. Exactamente, esa hipótesis de la abuela, que es una hipótesis yo creo que maravillosa y además muy expresiva de la naturaleza del ser humano, y que fue acuñada por panantropólogos estadounidenses, con probaciones cazadas recoletoras, lo que estaban viendo es que la menopausia, que es ese cese de la fertilidad femenina, en nuestro caso no se tiene que entender ni leer necesariamente como senescencia, como deterioro, que dejamos de funcionar al menos en el plano reproductivo, sino que ha sido realmente un cuadro, específicamente seleccionado por la selección natural, para que haya una parte de la población que en un momento determinado pronto, todavía en plenitud de conocimiento y de muchísimas cosas que aportar, deje de tener hijos ella misma, involucrada, propia, pero juega un papel fundamental en sacar adelante esos nietos en este caso, o hijos los nietos, incluso los bisnietos en nuestro caso. Es curiosísima esa interpretación. También algunos miedos y fobias, las arañas, las serpientes, qué sé yo, ¿se explican también un poco por nuestras vivencias de otro tiempo? Sí, mira, algunas de las enfermedades que sufrimos, de alguna manera es como si tuviéramos arrastrado, hubiéramos arrastrado defensas que en otro tiempo fueron útiles. Entonces es muy curioso que a pesar de lo diversos y diferentes que somos todos, hay como miedos comunes, ¿no? Parece que todo el mundo nace con una especie de aversión natural a los insectos, a las arañas, cuando no debería representar una amenaza real en el mundo de hoy. Realmente no es algo que nos preocupe. ¿Pero qué pasa? Que hemos generado ese miedo que en otro momento, nos ponemos en el Pleistoceno hace cientos de miles de años, nacer con una aversión, con un miedo innato a aquello que representaba una verdadera amenaza, ¿no? Claro, claro, que te podía matar. Exactamente, además de manera fulminante, como son los venenos y los tóxicos de la naturaleza, pues nacer con ese miedo innato suponía una ventaja adaptativa, tenías más probabilidades de sobrevivir. Ahora nos ha quedado un poco arrastrado, no molesta, es un miedo, un cierto abolengo, que tuvo un significado hace un tiempo y ahora se nos queda como recuerdo de algo que nos sacó y nos hizo sobrevivir. Oye, y en tu libro te preguntas si la inteligencia también puede ser una trampa. Sí. ¿Puede ser que pensemos demasiado? Pues algo así, porque en realidad somos una especie en la que el cerebro juega un papel primordial sobre todo para la resolución y anticipación de problemas. Es decir, somos un menudo que es capaz de ver lo que no hay, lo que no existe, pero eso significa que somos capaces de ver problemas donde no los hay, pero podría haberlos y a veces ese cerebro que nos anticipa, ¿no? El miedo es adaptativo, es mejor tener miedo que no tenerlo para sobrevivir, pues a veces igual se pasa un poco de frenada, ¿no? Y realmente pues nos preocupamos demasiado porque somos capaces de ver no solo lo inmediato, sino lo que podría pasar incluso en el mundo cuando nosotros no estemos. O sea que en realidad es un poco un efecto secundario de una gran inteligencia. Madre mía, todo esto está en este libro, Homo Imperfectus, realmente fascinante. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias. Acompañarnos en esta visita por Atapuerca, en este momento tan importante para el yacimiento, para el trabajo de tantas personas. Nosotros lo dejamos aquí, desde Atapuerca terminamos este objetivo planeta aquí en la provincia de Burgos y dejamos paso a la información, que como siempre no paran en Canal 24 Horas. Hasta la semana que viene. Gracias.